Quisiera enviarle un saludo cordial al International Youth Fellowship, a su director y fundador, Dr. Oak Soul Park, y a todas las personas directivas de la organización. En segundo lugar, quiero extender una felicitación sincera con motivo de la celebración del 20 aniversario del International Youth Fellowship. Gracias al trabajo de esta ONG internacional, muchas personas jóvenes en todo el mundo han podido experimentar un cambio positivo en sus vidas. En Costa Rica, el trabajo de International Youth Fellowship ha permitido impactar la vida de muchas personas jóvenes. Esperamos que la organización siga adelante con su misión de llevar alegría y felicidad a la juventud mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!